Que tal amigos, pues aquí les dejo este gallo Un poquito, cresta de sierra Hasta retinto, patas blancas Muy muy bonito Espero les guste Dejen un comentario Regálenos un like Suscríbanse al canal Y comentan como ven el gallito Que les parece Este gallito, cresta de sierra, pata blanca, retinto Un gallo muy noble Y está relajado Tranquilo Saludos amigos Espero muy les guste este gallito Y este video Suscríbanse Y nos vemos pronto Adiós